¿Qué tal mis amigos? Estamos nuevamente aquí grabando otro video más para el canal del Catequisto. Ya tenía un buen tiempo que no habíamos subido el video, pero estamos en regreso para seguir evangelizando y seguir transmitiendo lo que es la Palabra de Dios. Bueno, y como ustedes saben, acaba de pasar el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Quizás muchos de ustedes fueron a curso para aprender acerca del tema de la Biblia. Y bueno, hoy yo les quiero enseñar un canto para poderles recordar a los niños qué es la Biblia. Como ustedes bien saben, la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios. También en este canto les quiero demostrar a los niños a enseñar que la Biblia se divide en dos partes, en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 46 libros y en Nuevo Testamento 27 libros, que si lo sumamos nos dan un total de 73 libros. También con el canto quiero recordar a los niños que la Biblia se escribió en tres lenguas, que fue hebreo, arameo y en griego. Y bueno, espero que les guste este canto, que en un momento se los voy a transmitir aquí. Esperemos si les guste y nos vemos en el siguiente video. Estamos próximos a celebrar nuestro primer aniversario. Muchas gracias a todos aquellos suscriptores y también gracias a los que nos siguen en la página del Catequitos. Los saludos y nos vemos en el siguiente video. Cantaremos y aprenderemos de la palabra de Dios Aprenderemos y cantaremos como la Biblia formó La Biblia es un conjunto de Dios Dispirado por Dios Se divide en Antiguo y Nuevo Testamento Cada uno nos habla de amor Cantaremos y aprenderemos De la palabra de Dios Aprenderemos y cantaremos como la Biblia formó En el Antiguo Testamento Cuarenta y seis libros En el Espíritu En el Nuevo Testamento Veintisiete libros Como un amor escribió Y si sumamos dos Y si sumamos dos Testamento Setenta y tres libros Nos tiró Cantaremos y aprenderemos De la palabra de Dios Aprenderemos y cantaremos como la Biblia formó 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 ¡Gracias!